Hey, hola, hello Hoy vamos a hablar sobre la escuela primaria También conocida como La prisión para niños Perdón, es que me comí un burrito con frijoles Eh, disculpa, soy profesor de primaria desde hace 20 años Y creo que lo que dices es ofensivo y no tiene sentido La escuela primaria no se parece para nada a la prisión Ah, no, entonces ¿por qué en ambas tienen que estar vestidos todos igual? Pues porque así se ve más bonito En la prisión todos cuentan el tiempo que falta para salir En la primaria también Yo no, a mí me gusta estar ahí A la prisión no van muchos políticos A la primaria tampoco Mejor cállate, mono estúpido Feliz día del maestro por adelantado Antes de empezar quiero darles una increíble noticia Estoy embarazando Ya no No, lo que quiero decirles es que Este video es patrocinado por Creana Así que voy a hacerles una pequeña exposición para platicarles rapidísimo Hay una sorpresa al final ¿Qué es Creana? Creana es una plataforma digital con más de 700 cursos online Y más de 5 millones de estudiantes Ay, no inventes ¿Y cómo le harán para tomar lista? En Creana puedes aprender de todo ¿Puedo aprender sobre fotografía? Sí ¿Puedo aprender a hacer ilustraciones digitales? Sí ¿Y a maquillar chihuahua? También Hay cursos de todo Marketing digital, fotografía, negocios, repostería y hasta manualidad Y además tienen cursos para todos los tipos de perfiles ¿El perfil griego está incluido? Me refiero a que hay cursos para todos Sin importar si eres profesional, estudiante, freelancer o emprendedor ¿Ya oíste? Hasta tú puedes aprender No, Memo, ese es un encendedor Todos los cursos son dictados por expertos profesionales en su categoría y pueden durar de 2 a 6 horas Así que no hay excusas para no aprender en Creana Ah, ¿qué tan expertos son los profesores? Pues con decirte que una de las profesoras es Sofía Niño de Rivera ¿La comediante? No, la modelo de ombligo ¿En serio ella? No, el sarcasmo Obvio sí, la comediante Yo sí me la creí, dije de seguro hasta de dar clases es Kipper el pingüino de Madagascar Mamá, de hecho sí, puedes aprender doblaje con el actor que lo dobla, Mario Armizú Además todos los cursos vienen con un certificado que puede servirte para tu nuevo empleo Miren el mío Eres adoptado Miren el mío Yo hice el curso de stand-up para no comediantes en 2 horas A ver, cuéntanos un chiste A ver, ¿cómo se le llama a un tenedor policía? Policía encubierto Perdón, no traía tomate Eso es todo, gracias ¿Y la sorpresa? Ah, sí, voy a tener un segundo hijo Entiende que no das risa Lo que iba a decir es que Creanda va a regalar un curso completamente grande A las primeras 500 personas que vayan al link que está en la descripción y en el comentario fijado Solo tienen que usar el código Jordi500, así que corran Y si no alcanzo a ser de esos 500 ¿Me vas a discriminar y no me vas a dar nada? Es por mi color de ojos, ¿verdad? Sí, es muy racista, hace rato discriminó a mi emprendedor No pasa nada En la descripción y en el comentario fijado Te dejo un enlace donde puedes armar tu propio pack de 3 cursos a un precio súper especial El único para las personas que vean este video Tinden espacio publicitario Gracias Creanda por ayudarme a comer Estamos de vuelta con nuestra programación habitual Para empezar a hablar de la escuela primaria Tenemos que hablar de que en ellas podías encontrarte todo tipo de personas A ver, silencio niños, voy a tomar asistencia Niña que parece que trae botox No es botox profesor, es que mi mamá me peina así y mis ojos sufren Niño envidioso que nunca presta sus cosas Cállese y mejor regreseme al clip que le presté hace una semana ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Niño que nunca se quita el suéter o la sudadera aunque estemos a 45 grados Se llama sudadera profe, es para sudar Niño que siempre se queda dormido en clase ¡Ah! ¿Y tu ropa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Me gusta dormir desnudo ¡Vístase ya! ¡Grosero! Aparte de que me despierta, me grita ¡Qué indecente! Niña seria que se sienta hasta atrás y nunca habla con nadie No sé por qué Niño que siempre saca malas calificaciones y nunca prueba nada ¡Shh! 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 ¡Ah! 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 Quise decir mi alumno favorito que aprobó este bimestre Con excelentes y ejemplares calificaciones Gracias a sus grandes esfuerzos y buenos méritos ¡Ay! ¡Basta, profe! ¡Presente! Niño que trae todo lleno con etiquetas con su nombre Porque tiene una mamá paranoica que cree que todos le van a robar ¡Presente! Niño que me cae mal y fijo que no lo escucho cuando dice presente Solo para ponerle falta ¡Presente! ¡Presente! ¡Ay! ¡No escuché! ¡No vino, ¿verdad? Del que sigue ¡Duelanme las axilas! ¿Qué dijo? ¡¿Cómo si escucho eso?! ¡No me grites igual! ¡Estás expulsado, eh! ¡Ni siquiera me gusta esta escuela! ¡Sí, sí! ¡Cállese! Niño que siempre falta Grillo que tiene que venir a clases cada vez que el niño que siempre falta Falta ¡Presente! ¡Ay! Yo solo quiero un descanso Niña que se cree cantante ¡Presente! ¡No eres Ariana Grande! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Envidioso! Niño que se hizo famoso en la escuela por romperse el brazo y ahora está lleno de autógrafos ¡Presente! ¡Pero levante la mano! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Niña que trae office de hipote en su mochila ¡Presente, profesor! Niño que se aguanta las ganas de ir al baño porque están muy sucios ¡Presente! ¡Ay, Rodrigo! ¿Estás bien? Y hablando de ir al baño Los profesores también tienen vejigas y a veces necesitan ir durante la clase Y cuando esto pasaba a veces dejaban a un alumno apuntando para que vigile a los demás A ver, tú tienes cara de que le caes mal a todos, te crees mucho y te gusta abusar del poder Quiero que notes a los que se paren de su lugar o platiquen Ahorita regreso, ¿eh? ¡Sí, maestra! Pero a veces nadie se encargaba de cuidar el salón y era más o menos así Ya regreso, niños, voy a columpiar el tamarindo ¡Ay, no sea grosera! Diga que va al baño y ya, sea una dama ¿Qué? ¿Las frutas no pueden divertirse? Ven, tamarindo, mejor te llevo a la restauradilla Ya vuelvo, niños 0.28 milisegundos más tarde Hay que lanzar pegamentos al techo ¡Vamos a jugar fiega con los pupitres! ¡Hay que lanzar lápices! ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, por distraída se me olvidó mi teléfono! ¡Ay, qué bonito! Ya regreso, ¿eh? ¿Qué creen? Se me olvidó a que iba, entonces me regrese para ver si me acordaba ¿Saben qué? Voy a entrar y a salir a ver si así logro recordar Ya me rindo, no me acuerdo Vamos a seguir con la clase Diego, ¿qué haces en el techo? Eh, vine por mi pegamento que está acá ¿Cuál, Diego? ¡Ah, ese! ¡Perdón, profesora! Es una historia real Por lo general, enfermarse es malo y no nos gusta Pero cuando te enfermas al estar en la primaria es una ventaja Mire, señora, por lo que veo, su hijo tiene varicela ¿Qué es eso? Vas a presentar síntomas como fiebre No Cansancio No Pérdida de apetito Ah, está bien Así ya no me tengo que comer la sopa fea que mi mamá hace Y tengo que mentirle diciéndole que sabe bien No, mamá Dolor de cabeza Mucho Y te van a salir bultos rojos y ampollas llenas de líquido en la cara ¡No! Por lo que no vas a poder asistir a la escuela por dos o más semanas ¡Sí! Lo voy a tener en la casa ¡Ay, no! Pero tú no te preocupes, te vamos a poner una vacuna para que todo pase más rápido ¡No! No me la pongas, yo quiero que me dure toda la vida para no tener que volver a la escuela Y luego las mochilas Todas sirven para lo mismo, pero hay de muchos tipos Yo me pongo la mochila en un hombro nada más ¡Wow! Porque te hace entre más cool, ¿verdad? No, es que pesa mucho y me fractura el otro hombro Pues vean, la mía es Adidas y costó muy caro Esto no es Adidas, es Nike Oh, pues la mía tiene 83 compartimientos para guardar todo lo que necesito Borradores Lavices Y sandwiches podridos Pues vean, la mía es una mochila totalmente personalizada de Gucci ¡Wow! Gucci es mi hermana mayor, esta mochila era de ella Era rosa, pero la pinté ¿Por qué lo presumes? Eso es triste Pues la mía es de ruedita Soy superior a ustedes o la de pobre, sus mamás son mis sirvientas A ver, sube las escaleras con ella Y ahora vamos a ver una serie de cosas que a todos nos pasaron en la primaria Y si no te pasaron, regrésate a Marte porque de seguro no eres de la tierra Perder la tapita de tu lapicero nuevo y tener que usarlo así ¡No! Para siempre Ayúdenme a encontrarla, por favor Rayarte la mano, nada más porque sí Quiero más me tatué Prestar un lápiz así Ven, por fin, cuídalo, es nuevo, eh Y que te lo regresen así Perdón, lo mastiqué, es que estoy a dieta y no puedo comer Tenía hambre Mejor quédatelo Pasar a escribir en la pizarra y que tu letra quede más chueca con cheto Te pedí que escribieras la fecha, no quisieras un arcoiris con el alfabeto Y la creatividad, profe La imaginación Que el maestro ponga una película en lugar de educarte y prepararte para tu futuro Vamos a ver Barbie y las tres mosqueteras Ay, pero esa no nos gusta Barbie, dije Buscar palabrotas en el diccionario Y aquí dice electroencefalografista Pasar notitas Imagínate que alguien algún día invente una aplicación llamada Whatsapp Que sirva para lo mismo que estamos haciendo ahorita Uy, esto es tan poco realista No creo que pase Madura Sheila Usar un marcador y que se te traspase a la hoja de atrás ¿Por qué me odias Dios? Ver a un niño haciendo esto Los popotes no son para matar tortugas Son para demostrar mi poco coeficiente intelectual y para fastidiar humanos Que el maestro dicte muy rápido Buenos días Soy el profesor Eminem Noten lo siguiente Proceso Cállese, escriba Ese mismo día saliendo de clase ¿Cómo te fue a la escuela hijo? Perdi una mano Y eso fue todo por el video de hoy Porque tengo que ir a columpiar el tamarín ¿Qué? ¿Le gusta divertirse? Muchas gracias por ver Si te gustó, por favor regálame un me gusta O si no te demando por no hacerte responsable de tu hijo Y eres el tercero y todavía no pagas ninguna pensión ¿Qué irresponsable? Suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando suba un video nuevo O sea, todos los viernes tú y yo tenemos una cita, bebé Tú no Nuevamente, gracias a Creana por patrocinar este video y ayudarme a mantener a esta criatura Bajo en la descripción y aquí en la pantalla te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme Eso es todo Bye, chao Comenta si te ha dado varicela A mí nunca Eso significa que sigo siendo un niño Denle like al video Unboxing de mi bebé Mi bebé, mi bebé Se parece a mí Ay, le di un ligazo Como acaba de nacer, me faltó hacer esto Ay, se le voló la nariz Wow, me ve hermosa ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete y activa las notificaciones!